Hola que tal amigos, espero que estén muy bien y bueno ya hace unas horas se lanzó Pokémon GO un juego de realidad aumentada muy esperado por muchos de ustedes así que bueno hoy vamos a ver su inicio, vamos a ver como se juega y el juego está bueno aquí en España totalmente funcional, el juego funciona con GPS ya que el personaje tenemos que ir moviendo nosotros mismos por la ciudad, ya lo veremos y también en algunos otros países, así que les dejaré el APK para que lo puedan descargar una vez que lo descarguen pesa casi 60 megas, aquí lo tienen desde APK Mirro yo les dejaré el link para que ustedes puedan descargarlo aquí en la descripción del video y listo una vez que lo tengan ya instalan lo que sería el APK y listo comenzaremos a jugar bueno ya una vez iniciar el juego nos registramos, ponemos nuestra deck, aquí nos sale el profesor donde nos va a dar un pequeño tutorial donde vamos a ir bueno encontrando los Pokémon en todas partes en todos sitios de nuestra ubicación, vamos a pasarlo y aquí elegimos entre chico y chica, yo elegiré entre el chico que sería nuestro personaje principal aquí podemos modificar lo que sería el pelo, todos los parámetros visuales de nuestro personaje vamos a darle acá, listo y vamos a comenzar, ya tengo el GPS activado dice hay un Pokémon cerca, entonces vamos para acá tenemos que coger nuestro Pokémon con los Pokéballs que nos ayudarán a capturarlo, aquí tenemos los Pokémon cerca esta sería mi ubicación, vamos a empezar con el primerito de acá listo y vamos a capturarlo dice usa tu cámara para encontrar un Pokémon en el mundo real haz una prueba, bueno genial, encendemos la cámara y listo, ahí como pueden ver Charmarder ya está ubicado en mi PC y bueno aquí en el sitio donde yo lo tengo es muy chévere porque se ve bastante bacano y listo, vamos a intentar capturarlo vamos a que no se nos mueva y toma, le pegamos y lo capturamos como pueden ver pues se adapta lo que sería el Pokémon a nuestra ubicación donde estemos estamos en la calle, en cualquier sitio jugando con la realidad aumentada también el juego promete, bueno que si estamos por ejemplo en la calle vamos a las ubicaciones que vamos a ver ahora ya tenemos a Charmarder aquí en mi álbum bueno aquí nos dice todas las opciones de él podemos entrenarlos también, le damos acá ok y listo entonces aquí nos da una pequeña ubicación de que por ejemplo al tener el GPS activado el juego nos obliga por ejemplo a salir a las ubicaciones por ejemplo acá en mi ciudad vamos a ver que ubicación tenemos acá aquí tenemos el Roger del Sol eso es una ubicación que queda por aquí por mi ciudad vamos a ver cuál es está acá y bueno si vamos allá pues vamos a encontrar algunas cositas en el mundo real que es lo interesante, aquí me regalaron un pocket ball un huevo también y bueno obviamente aquí el muñeco no se mueve pero este sería todo el mapa de mi ciudad de lo que sería aquí en este pueblo de Barcelona donde yo vivo y entonces acá tenemos nuestro personaje tenemos, bueno de diario tenemos todo lo que es la puntuación todo lo que vamos consiguiendo y por ejemplo aquí tenemos los lugares donde debemos de ir dice que si vamos a este restaurante de aquí de Avera, Cabo Martín pues vamos a encontrar algo quizás un Pokémon algunos otros ítems y lo curioso es que si por ejemplo vamos con la cámara activada vamos a ir viendo los Pokémon que se esconden en cualquier sitio como promete lo que sería el juego también promete también vamos a poder jugar batallas en el mundo real todo a través de nuestro dispositivo pero vamos a poder ver como nuestra ubicación real se posan los Pokémon y la verdad es que se ve bastante bien aquí tenemos otra ubicación que tenemos por acá que sería la parte del gimnasio y como pueden ver el juego pues funciona geográficamente bastante bien por acá tenía un Pokémon acá vamos acá a cazarlo rápidamente ahí está, listo ahí está aquí ubicado aquí podemos desactivarlo que sería el RA el RA aquí lo dejamos pues como si fuera el juego y que sería en cuanto a la cámara vamos a mover por acá y aquí lo tenemos podemos capturar una imagen y vamos a cazarlo bueno ahí se me pasó con el Poket Ball y pueden ver que es bastante curioso pues como si aquí realmente estuviera obviamente no está vamos a cazarlo nuevamente y listo ahí lo cazamos así que bueno el juego pues se basa básicamente en esto tener la ubicación acá activada para poder avanzar durante toda nuestra ciudad y recorriendo geográficamente las ubicaciones que nos dice el juego de nuestra ciudad mediante el GPS y así bueno salimos de casa jugamos y así vamos interactuando con el juego es compatible con Android 4.4 superior aparte de donde Android KitKat podrá darlo está compatible con Android N pero si lo estará más adelante y bueno así que yo creo que todos podremos disfrutarlo acá tengo mi mapa tengo pues voy accediendo de nivel aquí tendríamos una ubicación de por ejemplo los Pokémon que están cerca los que hemos cazado en este caso aquí tenemos el Poké Ball tenemos aquí el Pokémon los huevos tenemos cazados bueno 3 de 250 tenemos también información de la tienda podemos ir comprando pues cosas compras y naps tenemos acá en la parte también los y aquí en la otra parte tendremos lo que serían los objetos en este caso pues tengo de incienso que es incienso con una fraganza misteriosa que trae a los Pokémon en 30 minutos yo la puedo por ejemplo usar y ya esperar por acá o bueno yo voy caminando ya saben que el muñeco se mueve en forma de que yo me mueva por mi casa y baje a mi calle se empieza mi personaje de mover automimo estoy aquí en la oficina así que no se va a mover y entonces con este incienso pues atraería a los Pokémon para cazar ya saben que el juego nuestro objetivo es cazar todos nuestros Pokémon los Poké Ball tengo 6, 61 podemos usar la cámara también para tomar fotos incubadora y bueno eso sería todo por este juego espero que te haya gustado este pequeño gameplay y espero también que lo puedas disfrutar tú en tu smartphone ya sabes no olvides suscribirte al canal no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otro vídeo chao chao